Novena breve a San Judas Tadeo Cuarto día Bendito apóstol, San Judas Tadeo, Cristo te concedió poder para obrar maravillas conducentes al bien espiritual de los hombres. Presenta al Señor mi oración, y si es de su agrado, haz que logre la gracia que solicito de su misericordia. En estos momentos usted puede decir la gracia por la cual hace esta novena. 3, 2, 1 Cuarto día San Judas Tadeo, fue tanta tu abnegación que desterraste el hombre viejo de pecado para que Cristo viviera en ti. Consígueme del Señor que mortificando mis pasiones viva solo para Él. Oración final San Judas Tadeo, ruega por mí y por todos los que piden tu protección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, apóstol glorioso, haz que mis penas se vuelvan en gozo. Glorioso apóstol, San Judas Tadeo, por amor de Jesús y María, escucha mi oración y protege a cuantos con fervor te invocan. Amén. 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 Amén.